Una persona creyente no puede ser tropiezo de nadie, mucho menos de otro creyente. Sí, sí, para eso tienes que dejar de hacer algo que aún te esté permitido. Si es eso, hay que revisar realmente si es bueno lo que estamos haciendo, ¿verdad? Bendiciones como están todos. Espero que perfectamente bien en el nombre poderoso de Jesús. Preciosa mujer de Dios, ¿cómo estás tú? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Maravillosamente bien, gracias a Dios por su misericordia un día más, un tiempo más. Qué bueno, gracias a Dios. Digno de celebrar, ¿no? Amén, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo se encuentran? Les saludamos, les bendecimos, le damos gracias a Dios por sus vidas. Y hoy tenemos para ustedes muchas palabras al corazón. Gracias por estarlas viendo a través de Génesis Televisión. Gracias por estarlas escuchando a través de Génesis Radio. Cualquiera que sea la plataforma donde estemos llegando a ustedes, pues les bendecimos en el precioso nombre de Jesús. Y estamos bien agradecidos. El tiempo donde estamos degustando, asimilando y llevándonos al ritmo del Espíritu Santo, principalmente la información que extraemos de la palabra de Dios. Y vaya que el libro de Apocalipsis en sí es un libro, por demás, apasionante, emocionante, en extremo. Y es la revelación de Jesucristo para los creyentes en estos últimos días. Porque la advertencia es que nosotros seremos bienaventurados por leer y conocer esta revelación sabiendo que el tiempo está cerca. Y las manifestaciones que vemos a nuestro alrededor, pues nos comprueban que el tiempo está cerca para el cumplimiento de los tiempos, para el retorno glorioso de Jesucristo. ¿Qué acaso? ¿No deseamos todos los creyentes eso? ¿Qué acaso los cristianos no estamos esperando que se manifieste esa palabra profética completa en el retorno glorioso de Jesucristo? Sí, cómo no. Realmente es un gozo, es una alegría saber que el tiempo está cerca. Si a usted le da miedo, pensar que el tiempo está cerca es que tiene que revisar todavía los principios en el corazón, ¿verdad? Porque todo en la palabra de Dios, en las buenas noticias, en el mensaje de Jesús, todo se encamina a la eternidad, todo se encamina a la vida que viviremos por siempre con él. Para eso es que nosotros estamos pasando por esta tierra, para tomar una decisión por eso. Y a veces puedes decir son 70 años, 80 años, 90 años, pero comparados con la eternidad, no es nada. Es un abrir y cerrar de ojos. Y la escena, la escena hermosa, apasionante, majestuosa, indescriptible, ni siquiera tal vez por video, por cámara, por película, por narración, aunque la Biblia lo describe perfectamente, el imaginar o llevar esto a una sensación vívida, la ascensión de Jesús en la experiencia humana de aquellos varones israelitas que estaban viendo al cielo. No quiero todavía ir más allá, mi amor, en lo emocionante de esta narrativa, todavía la aparición del ángel y de todo lo que estuvo viviéndose en ese momento. No, solamente el hecho de estar viendo en la experiencia con nuestros sentidos, con los ojos, percibiendo la forma como Jesucristo iba subiendo a los cielos. Sí. Que, que digo, glorioso, o sea, majestuoso, habrá algo más hermoso que eso. Sí, sí lo hay. La experiencia de verlo retornar. Sí. Y esa experiencia es lo que tenemos que anhelar todos los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. No por escapismo, ni por fuga, ni por... Pues no importa así también. No por el hecho de estar, ay, es que ya el mundo se acabó y ahora nosotros nos vamos con Dios y no. Es el anhelo ferviente lo que gime nuestro espíritu. El espíritu y la novia dicen, ven, Señor Jesús. Y todo creyente tiene que vivir con ese grado de pasión, si es que el espíritu y si es que es la novia que anhela el retorno del novio. Si no lo anhelas, si no lo esperas, realmente, pues, tal vez no se va a ir usted ahí. Dice, el Señor va a venir por los que le estén esperando. Por eso, cuando en la enseñanza de las diez vírgenes, de las vírgenes prudentes y las insensatas, unas sí lo esperaban, otras no lo esperaban y las que no lo estaban preparadas o, o sea, sabían que venía, pero realmente no estaban esperando con ese fervor. Esa es la enseñanza, que nosotros tenemos que estar esperando, tenemos que estar anhelando. Dice que va a haber unas bodas. Yo no recuerdo, yo no recuerdo en nuestra boda quién llegó primero, si tú o yo. Yo llegué primero, tú. ¿Recuerdas eso? Creo que yo llegué primero. Sí, yo llegué primero. Y estaba expectante que tú llegaras, porque tú llegaste en una carcanchita así modelo 1944, yo no me acuerdo. Pero imagínate que no hubieras llegado, que se te hubiera rajado en plena experiencia, es decir, al ser muy frustrante, ¿no? Estar esperando ahí al novio y que no se aparece. Sí. Tremendo, ¿no? Sí, debe ser muy feo. Pero yo estaba ahí, no, sí, que venga, que venga, que venga. No, y gracias, gracias porque llegaste. Sí. Pero la novia tiene que estar anhelando. Y por eso, bueno, en las bodas judías antiguas, dice que se comprometían, pero no les daban la fecha y la novia tenía que estar preparada. Y que el día de la boda, solamente hasta que el padre dijera, cuando ya estaba listo, ¿verdad? Ya estaba lista la casa, ya estaba listo. Todo así como algo muy paralelo a esto que dice Jesús, me voy porque voy a preparar morada para ustedes y voy a venir, pero va a venir cuando el día y la hora, cuando diga el padre celestial que ya es tiempo, él es el que va a decir cuándo, ¿verdad? Y creemos que las señales, las señales ya están dadas para que sea ya el ya. Entonces estamos contentos, creemos, creemos que puede ser en nuestra generación, que puede ser en nuestro tiempo y que puede ser muy pronto. Cuando recién nosotros nos conocimos. Venga, ya viene un poco de historia. Cuando recién nos conocimos. Viene historia romántica. Se está poniendo esto muy bueno. No, a mí me impactaba un cuadro que tenía un hermano de nosotros, le saludamos a Samuel López y todavía ahora que fuimos a su casa, ahí lo tiene en el mismo lugar. Y es una mesa puesta ya, ¿verdad? La mesa que ya está preparada de las bodas del Cordero y decía, ¿puede ser hoy? Así, ¿verdad? Entonces, y es una mesa larga, 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 así como que entre las nubes y ya puesta con todos sus y coronas en cada silla, ¿verdad? Y pues está, es lindo pensar que Dios ya tiene preparado aún hasta ese banquete, esa celebración. Va a ser algo muy, muy hermoso. Entonces es digno de esperarlo con mucho gozo y alegría. Y si vemos en estos paralelos, en estas bodas y en esto de la escritura y de lo que es el pueblo judío y todo lo que es la tradición hebrea aplicada a principios de nuestro diario acontecer occidental, vemos como las novias utilizan un velo y ahora ese velo está siendo el atuendo de la hermosa mujer vestida ahora de novia que pretende casarse. Y aún en ese tiempo el velito es retirado cuando llega ahí al altar y el novio la ve y ahí ahora sí dice, si esta es en serio, ya la veo por última vez, adelante. Pero ese velo, ese velo era el identificativo que esa mujer estaba ya apartada. O sea, a esa mujer ya no la podía ver cualquiera. Ni esa mujer tenía la oportunidad de andar pues teniendo negociaciones o miradas o cruzar piropos con alguien más. Tenía ya un velo, estaba apartada. El velo significaba que esa mujer ya estaba desposada, tenía un novio, tenía ya un compromiso formal. Todavía no se consumaba, pero ya ella portaba orgullosamente un velo y estaba ella caminando por la calle en la plaza central, me imagino con su velo como sintiéndose, pues sintiéndose honrada, sintiéndose contenta, sintiéndose diferente, sintiéndose especial, sintiéndose y declarando con su velo el estar reservada, esperando a su amado, que ya tenía un dueño su corazón. Así nosotros tenemos que tener ese velo. Sí, bueno, y ese es algo que es como el significado de la santidad, el estar apartados para, ¿verdad? Estamos apartados para nuestro Dios. Ser santo es estar apartado para. A veces pensamos que la santidad, aunque sí se refiere a vivir de acuerdo a todas las normas correctas, ¿verdad? Pero el ser, estar en santidad, estamos separados, apartados solamente para Él. Entonces ya no podemos tener ojos para las cosas del mundo, no podemos permitir tampoco que entre. Así como veíamos las situaciones que pasaban en esta iglesia que estamos estudiando, nosotros tenemos que estar apartándonos y si para eso tenemos que, pues no negar nuestra fe y ponernos de manera que, pues que se reconozca, ¿verdad? Eres un cristiano, pero hoy en día hay veces que tú puedes ver a una persona y difícilmente te das cuenta. Difícilmente te das cuenta si alguien es cristiano ya antes, pues sí había una manera aún en la forma de vestir, que tú podías ver a alguien y decías, él es cristiano, pero ahora es muy difícil. Cuando uno de nuestros hijos nos mostró una publicación de esas que sacan en los grupos ahora del Facebook que decía, tener la manifestación del Espíritu Santo no es solamente recibir todas las lenguas, sino tal vez retener la única lengua que tú tienes. Y a veces nosotros pues no damos la evidencia de tener esta posición como novia santa. Sí, tal vez no, ahora puedes decir, bueno, sí, todos nos vestimos normal, igual que cualquier persona, pero qué tal cuando tú entras a un lugar y si alguien te dice, ¿y usted siente algo diferente o qué pasa o por qué habla de esa manera o se nota? Y si no se nota, realmente tenemos que revisar nuestra vida, ¿verdad? Y hacer cambios, hacer cambios porque pues sabemos que Dios, Dios lo sabe, ¿verdad? Pero tenemos que dar una evidencia. El apóstol mencionaba sobre la circuncisión que no tiene que ser en nuestra carne, sino en nuestro corazón. Y que personas en el aspecto fariseo religioso pues estaban llevando estos niveles de una manifestación de su doctrina al extremo para exhibir que eran realmente cristianos o eran realmente seguidores de Dios. Eran personas que vivían una vida ejemplar por los hechos y las actividades que ellos desarrollaban. Pero realmente dentro de su corazón había ya toda esa contaminación. Dentro de su corazón había toda esa cosa que no agradaba a Dios. Y decía el apóstol, tenemos que estar haciendo esa circuncisión del corazón. Ahí es donde verdaderamente se tiene que cortar el sobrante del pecado. Y si vamos nosotros para ubicar Apocalipsis 2 en este verso 12, 13 y vemos el 14, ahí viene prácticamente una secuencia de lo que representa el trono de Satanás y la operación diabólica, la operación satánica, la operación del error que se estaba viviendo en aquella zona de la iglesia de Perga. Y vemos específicamente cómo la falta de una correcta doctrina, de una correcta enseñanza, la falta de una vida apegada a la santidad conforme a la palabra era evidente. Y si vemos el verso 14. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balam, que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Está hablando de una enseñanza falsa, está hablando de enseñanzas equivocadas, está hablando de toda doctrina que trae elementos a la vida de los creyentes en cuanto a ser tropiezo. Una persona creyente no puede ser tropiezo de nadie, mucho menos de otro creyente. Sí, sí, para eso tienes que dejar de hacer algo que aún te esté permitido, pero como dice la palabra, pero para no ser piedra de tropiezo a otro que esté iniciando en la fe, aunque tú digas, sí, yo puedo hacer esto, ir o venir, o no sé, me es lícito, no tengo problema, pero si esto va a ser una piedra de tropiezo para el nuevo en la fe, para el que está apenas aprendiendo de mí, yo tengo que abstenerme de hacer cualquier cosa que puede ser un mal ejemplo, que puede ser algo que pueda traer confusión. Y bueno, si es eso, hay que revisar realmente si es bueno lo que estamos haciendo, ¿verdad? Si va a causar tropiezo. Entonces, si yo le comparto a alguien del amor de Dios y luego me escuchan que chismeo de alguien, entonces ahí yo ya estoy haciendo una cosa que está siendo piedra de tropiezo, ¿verdad? Porque primero, pues no debes de chismear, no debes de hablar de nadie y mucho menos cuando no está presente, ¿verdad? No debes hacer juicio, no debes criticar, menos cuando no está. Pero bueno, si se diera, es un ejemplo, nada más, es un ejemplo. Entonces esta persona dice, bueno, me está hablando de Cristo y sí, Dios me perdona, ya me compartió, pero luego enseguida, seguimos ahora al recorte, entonces esa persona va a pensar, ah, pues así es, entonces así es como esa persona crece y eso es lo que ella va a hacer y tal vez ella le comparte a otros del amor de Dios y del perdón y luego critican o algo porque pues así aprendió, ¿verdad? Y está haciendo piedra de tropiezo también. Y la piedra de tropiezo, además de este tipo de experiencias del chisme y de los testimonios que no llevamos a ese punto de pureza, de santidad, de un extremo en el cuidado, particularmente de los nuevos en la fe, particularmente también de los del mundo, ¿verdad? A veces, pues, cómo manejamos, cómo nos comportamos, cómo desarrollamos nuestra vida, cómo exigimos, cómo aún en los detalles cotidianos, en el supermercado, en diferentes partes donde tenemos interacción con otras personas, nos desclavamos, dicen, ¿verdad? No, hermano, me estoy desclavando y ahora estoy reclamando y levantando la voz. Es importantísimo que entendamos que además de todas estas argumentaciones, ¿verdad?, naturales de la conducta de las personas, el aspecto de las falsas enseñanzas, peligrosísimas en estos tiempos, en estos últimos tiempos, estamos viendo cómo doctrinas destructivas, doctrinas nocivas, doctrinas de confusión, doctrinas que llevan a un aligeramiento, al compromiso en santidad de las personas en cuanto al apego de la palabra, porque dicen, no, ahora eso era el Antiguo Testamento, ahora eso era el aspecto de la ley, no, vivimos ahora nosotros la gracia, la gracia es el relajamiento, la gracia es lo permisivo, la gracia es ahora experimentar que Dios desea únicamente prosperarte y no importa, Él te va a empoderar, Él te va a dar nivel de liderazgo, Él te ha llamado a la famosa, ¿no?, expresión profética de moda, a las naciones, Él te ha dado las riquezas, Él traerá a los empresarios de diferentes partes a darte el recurso porque Dios quiere enriquecerte, no importa que estés en pecado, no importa que no tengas consagración, no importa que no tengas madurez, no importa que ni siquiera tengas un propósito, ni un ministerio, ni un llamado a tu vida para poder poner en práctica la actividad, deben decir a alguien más. Entonces, muchas personas se están enganchando con este tipo de falsa doctrina que solamente les da los espejitos para hacer brillar las cosas atractivas a las personas y el resultado, bueno, pues vidas, iglesias y grupos que experimentan este tipo de doctrina cristiana muy alejados a lo que verdaderamente la palabra dice. Sí, y bueno, también aquí nos habla de que se permitía la fornicación ahí, ¿verdad? Entonces, pues, desgraciadamente yo tengo un recuerdo histórico también para esta situación y en una ocasión, hace muchos años, y en otra ciudad y en otro lugar, andábamos ahí en un desayuno y nos encontramos unos hermanos de la iglesia, de liderazgo de esa iglesia en alguna iglesia que conocíamos y eran los dos de los líderes, iban con dos compañeras de trabajo o amigas o no sé quién y la verdad a nosotros se nos hizo muy impactantes porque conocíamos a sus esposas y decíamos, pero cómo si iban a la iglesia y cómo si son líderes y cómo si... ¡Wow! Fue muy impactante. Entonces dijimos con todo y pena y todo, pues, vamos a tener que ir ahora sí a decirle al pastor, ¿verdad? Porque es nuestra obligación solamente a hacer lo de su conocimiento, ¿verdad? Bueno, no sé si era bueno o no, nosotros creímos que sí. Y pues ya fuimos y le comentamos, pues, solo para que supiera, pero realmente no hubo un... no supimos nosotros, pero no hubo así como un llamado de atención o algo. Entonces, ahí es cuando se toleran, ¿verdad? Se toleran cosas que no están correctas. Entonces, debemos de tener cuidado de mantenernos en esa santidad. Bueno, pues, en un caso así hay que, pues, llamar la atención, arrepentirse, pedir perdón y Dios perdona y seguir la vida correctamente delante de Dios. Aclarando este punto y para los que nos están escuchando, ya vieron este cuadro altamente, mucho, muy alarmante. No significa es que el estar comiendo con dos compañeros de trabajo era algo escandaloso, no. Era la forma como ellos estaban de simpáticos, de coquetos y de mucho, muy, pues, galanes, ¿no? Con estas dos señoritas muy jóvenes, unas aparentemente decanes, y, pues, estaban ahí teniendo como que un comportamiento que lo último que podíamos nosotros ver sin ser jueces ni ser radicales, fariseos o religiosos, la exhibición de un falto absoluto de testimonio en una posición jerárquica de una iglesia para comportarse así. Y más, no solamente de una persona casada, sino una persona que está dirigiendo una iglesia y que tal vez el pastor, pues, ni siquiera enterado o enterado, yo no sé, pero era nuestra responsabilidad decir, oye, mira, vimos estas personas y este es el caso de cómo se vio para que tú puedas darle seguimiento a esa conducta. Ya no sabemos si se dio o no se dio, pero lo importante es que ellos, en un momento dado, si nosotros hubiésemos sido bebés espirituales, si hubiéramos sido personas inmaduras, si hubiéramos sido personas que apenas empezábamos en el cristianismo, hubiera sido una piedra de tropiezo para nosotros. Así. Hubiera, no, pues, mira, ve, si ellos, ah, pues, entonces, mira, Yo también. De eso se trata, pues, yo también. Oh, mira, pues, no pasa nada, es relajado, qué padre, me gusta mucho esta cosa del cristianismo que aún se permite en este tipo de flexibilidades. Y yo creo que en esta iglesia sí se permitía, porque el Señor Jesús, pues, está haciendo hincapié en esta palabra. Y el aspecto de ver en forma práctica el punto de lo que Jesucristo está diciéndole, tengo pocas cosas contra ti, que estás teniendo una doctrina equivocada, que estás permitiendo actitudes de idolatría y aún llegando a flexibilidades donde la fornicación se exhibe. Tú tienes que corregir estos elementos. ¿Por qué? Porque tú eres mi novia, porque tú retienes mi nombre, porque la fe que tú estás confesando, sé que es una fe pura. Cualquier pecado que nosotros hayamos cometido, traído a la cruz del Calvario, cualquier pecado por vergonzoso, por radical, por oculto, exhibido delante de Jesucristo en un genuino arrepentimiento y en un clamar por perdón que venga a través del sacrificio que el Hijo de Dios hizo en la cruz del Calvario, será borrado. Pero es el tiempo que nosotros tenemos que estar afinando nuestra vida en esta santificación, en este proceso de ir depurando cada una de estas acciones para no tener estorbo, puesto que el tiempo está cerca. Mientras ustedes meditan al respecto, nosotros los esperamos en el siguiente de la serie. En otras... Palabras al corazón. Dios los bendiga. Gracias por ver este capítulo. Te invitamos a darle clic y suscribirte, activar las notificaciones y... Y aquí tenemos algunas sugerencias de video y compártelo con tus amigos.